Cuba Información Vamos a conversar con Araceli Rodríguez Malagón. Ella es máster en estudios del Caribe y específicamente en pensamiento feminista negro. Es fundadora del club Spendru. Araceli, ¿qué significa la palabra Spendru y en qué consiste el proyecto? Bueno, Spendru es la manera en que le llamamos al pelo afro natural en Cuba. A los cubanos le llamamos Spendru. Y el club Spendru como proyecto es un proyecto que se redimensionó hace cinco años donde se repensó porque es un proyecto que parte de la plataforma de G-Hot como herramienta educativa. O sea, el club Spendru toma del grupo Obsesión, que es un grupo de G-Hot. Toma de G-Hot y de esos elementos que tiene G-Hot, que es la música, el DJ, el breath dance. Y el graffiti toma el saber también. Se monta en ese saber para construir de forma colectiva esa historia, esa parte de la historia o de la historiografía negra que no está en los libros de historia. Para deconstruir toda esa historia colonial que hasta hoy es la que conocemos y donde está invisibilizado toda, de alguna manera, nuestra historia, nuestra historia negra. El club Spendru de alguna manera trata de reivindicar, es como una reivindicación a esos hombres y mujeres negros que también aportaron a la historia, que también pusieron su grano de arena en la historia y que no están en nuestro libro de historia y que no están en nuestros saberes. Esa es nuestra misión fundamental. Entre otras líneas de trabajo que tenemos también, tenemos la Escuela de Saberes, que es la Escuela de Saberes Afrodescendientes, pero también tenemos una línea de mujeres como eso que ustedes pudieron ver hoy aquí, donde capacitamos. También tratamos de empoderar desde una base de una economía social y solidaria a estas mujeres para que puedan, de sus espacios, de estos espacios donde por lo general ellas están, en estos espacios, digamos, de alguna manera subvalorados y desde el punto de vista de otros estratos sociales también en desventaja. Tratamos de darle herramientas para que ellas puedan empoderarse desde lo económico, pero también desde lo social. Hemos estado en el encuentro Género y Comunicación durante tres días hablando de feminismo y tú hablaste específicamente del feminismo negro. ¿Por qué es necesario? Bueno, yo creo que el feminismo negro es necesario primero porque cuando se habla de feminismos, se está hablando de un feminismo global. Y el feminismo hay que particularizarlo, porque si no, no podemos identificar la problemática específica de cada mujer. O sea, tendríamos que hablar de un feminismo indígena, tendríamos que hablar de un feminismo quizás africano, que se habla también de un feminismo asiático, y por lo tanto hay que hablar de un feminismo negro. Pero un feminismo negro particularizado desde las experiencias, desde los contextos de este grupo de mujeres. No podemos hablar de un feminismo negro tampoco de manera general, porque mi feminismo negro no es el mismo feminismo negro de Estados Unidos. Desde la base de los elementos pareciera que es el mismo, pero desde la base histórica, desde la partida, desde los contextos históricos en los cuales hemos vivido son diferentes. Entonces yo creo que sí, que hay que hablar de un feminismo negro, porque lo que pasa con la comunicación en general, y por eso me especificaba, aunque pasa con la comunicación, pero pasa también con la historia, eso es parte de ese resultado de la subvaloración, de la invisibilización de la mujer negra, y también de que cuando miramos, pensamos que todas las mujeres tenemos las mismas problemáticas. Y si tú hoy quieres hacer un ejercicio, le puedes preguntar a cada una de estas mujeres que hay aquí, cuál es su problemática, y nunca te va a dar igual la misma problemática, incluso las de un mismo grupo. Entonces no podemos estar hablando de un solo feminismo. Por eso es que me refiero, y me referí en el evento, a que hay que particularizar ese pensamiento, y que hay que rescatar y reivindicar lo que han aportado las mujeres negras al feminismo. ¿Hasta dónde las mujeres negras aportaron al feminismo? Hoy hablamos de un gran feminismo, y hablamos de que ese feminismo está integrado por hombres y mujeres. Pero ¿quiénes fueron las que dijeron? Bueno, hay que mirar de manera diferente, y hay que, sencillamente, las mujeres negras, y muchas veces los periodistas no lo saben, la gente de la comunicación, las personas que trabajan en la comunicación, no saben lo que han aportado realmente, o lo que ha aportado el pensamiento feminista negro a ese gran movimiento feminista. Bueno, tú también comentaste en el encuentro sobre la utilización de la imagen de la mujer negra para promocionar productos, promocionar el propio turismo cubano, las imágenes que se venden en los mercados de artesanía, etc. ¿Qué análisis haces de todo eso? Bueno, yo creo que una de las misiones que tiene nuestro proyecto, y de mucha gente que está en este movimiento, es la misión de descolonizar la imagen. ¿Cómo descolonizamos la imagen? Esto que estamos haciendo hoy, además de ser un ejercicio de capacitación, es un ejercicio de descolonizar la imagen. ¿Qué significa descolonizar la imagen? Es tomar y descodificar esa imagen eurocentrista, esa imagen que nos da de esa mujer monolítica, por decirlo de alguna manera, que es la imagen eurocéntrica, es ese pensamiento eurocéntrico que la mujer bonita tiene que ser la mujer de pelo caucásico, de pelo lacio, que tiene que ser de piel blanca, que tiene que ser, ¿no? Hay una serie de códigos que además nos los han impuesto a nosotros desde el punto de vista subjetivo, y que nos los enseñan. Entonces muchas veces la sociedad transmite, no porque quiera, sino porque eso fue lo que nos enseñaron, eso es lo que enseñas en las escuelas, con eso fue lo que nos criaron, que mi imagen, o que nuestra imagen no es bonita, y que mi boca no es una boca, es una bemba, y que mi color no es bonito, y que quizás mis glúteos los hacen demasiado exagerados, cuando no todas las mujeres somos iguales, por eso me refería y puse las imágenes, esas que le venden hoy al turismo, que qué tipo de imágenes le venden, una mujer negra, con unos labios extremadamente pronunciados, aquí hay varios tipos de mujeres negras, y no todas somos iguales, con unos glúteos exagerados, con unos senos en desbandada, entonces ese tipo de imagen hay que desconstruirla, contra eso hay que acabar ya, porque llevamos años tratando de construir, pero sin embargo seguimos vendiendo, si hoy usted va a cualquier punto de artesanía del turismo, eso es lo que se va a encontrar, y nosotros tenemos la experiencia, y sabemos que hemos logrado desconstruir esa imagen, nosotros hemos logrado muñecas, que ustedes la vieron en el evento, muñecas que están hechas por mujeres artesanas, y por mujeres negras, que en un momento hacían ese tipo de muñecas también, porque vamos a estar claro, hay que comer, hay que comer, pero eso es una manera también de comer, primero hay que concientizar, y hay que hacer que esas artesanas entiendan, que esa imagen no es mi imagen, y que para mí es un irrespeto, y cuando ellas concientizan eso, ellas mismas van como que revalorizando, y dándole otro valor a su arte, además de darme otro valor a mí, y darme otra imagen, y eso también es una herramienta, porque además, por ejemplo, las muñecas negras nada más que se han dejado para el tema de la religiosidad, porque las han puesto tan feas, que en el mundo lúdico no son muñecas negras, ni muñecos negros, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una forma también de hacer que el muñeco y la muñeca negra, vuelva a adquirir espacio en el mundo lúdico, que el niño, porque eso es otro problema también que tenemos, si el niño o la niña no juega con muñecos, muñecos negros, ¿cómo hacemos entender que cuando crezca no quiere estirarse el pelo? Si nada más que juega con Barbie, ¿entiendes? Entonces tú reproduces esa imagen, las niñas negras no juegan con muñecas rubias, y no es que esté mal, pueden jugar con muñecas rubias, pero también tienen que jugar con muñecas que se le parezcan a ellas, a sus tíos, a sus tías, ¿me entiendes? Entonces de eso se trata, de eso se trata, de construir esa imagen de colonial que nos ha llegado hasta hoy, y que es fuertísima, porque además no es solamente acabar con el mercado, es acabar con las mentes, que es lo peor, porque acabar con cinco siglos de mentalidad, de bloqueo mental, y de que tú hayas crecido y hayas transmitido que tu imagen no es bonita, y que además se lo transmite a tu hija, tienes que alisarte el perro porque tienes que estar bonita, o tienes que, para adquirir un trabajo, tienes que, son determinados códigos, pero ¿de quién le enseñan esos códigos? Son míos, no son mis códigos, son códigos eurocéntricos que sencillamente a mí me los han enseñado, y yo los transmito, igual que los códigos, cuando le enseñan al varón, tú eres varón, y por eso tienes que coger el martillo, esos son códigos que se enseñan, no nacemos siendo ni bonitos ni feos, es la sociedad quien nos impone y nos dice lo que debe ser bonito, y lo que debe ser feo, y en ese código social de belleza, lógicamente no estamos las mujeres negras, lamentablemente. Bueno, para acabar, precisamente el encuentro trataba de los medios de comunicación, ¿qué papel piensas que pueden jugar los medios en concienciar, en educar, en corregir? Bueno, yo creo que los medios juegan un papel fundamental, pero los primeros que tienen que hacer los medios es concientizarse ellos mismos de por qué hay que construir esas imágenes, de por qué hay que construir, hay que desaprender aprendiendo, de por qué hay que aceptar otros iconos de belleza, que no son los eurocéntricos, de que cada persona tiene su propia belleza, que las mujeres negras con sus variabilidades, no tienen por qué ser igual que las mujeres blancas, porque también se reproduce ese pensamiento subjetivo, cuando vemos a esta mujer negra, con esos pelos muy largos, y es una Barbie, pero pintada de negro, o sea, igual tú estás reproduciendo, porque yo tengo que ser una Barbie, ¿no? Entonces yo creo que los medios de comunicación son elementos fundamentales en eso, son elementos fundamentales cuando no vemos personas negras en los principales programas televisivos, cuando no los vemos en los principales noticieros, aunque ya ha avanzado, pero cuando tú los pones en una balanza, eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, eso si tú bajas las estadísticas, las estadísticas, pero además tú puedes hacer un estudio cualitativo, te puedes sentar en la televisión cubana y ver los seis canales, o los ocho canales que hay ahora en la televisión, y tú puedes sacar tus estadísticas de cuántas mujeres negras, y cuántos hombres negros trabajan en cada espacio de televisión, y eso te lo va a dar, pero eso te lo va a dar también, no solamente la comunicación ni la televisión como herramienta fundamental, yo digo como una herramienta educativa esencial, que es esa visualidad que llega, porque te lo da también los videoclips, a quienes ponen los videoclips, ¿entiendes? Que no es solamente que degrada el género, que degrada la mujer, porque nada más que te está presentando un solo tipo de mujer, ¿entiendes? Y te lo da también, por ejemplo, los programas infantiles, y te lo da también las películas infantiles, entonces hay una serie de elementos que cuando tú vas sumando, en resumen, te dice que la comunicación tiene que trabajar, pero no es trabajar solo, es que tiene que estructurarse, ni es tampoco para cumplir los códigos, ni las estadísticas, es que hay que concientizar, ¿no? Porque no es para que hayan tres negros, ni para que hayan tres negras, no, es para que las personas que estén ahí, o para que el director de ese programa, que no necesariamente tiene que ser negro, lo que sí tiene que tener es la conciencia, ¿me entiendes? Lo que tiene que tener es la conciencia, y a eso, para mí, a mi entender, le falta la comunicación, y tú viste en el evento de tres días, que la única ponencia, digamos de alguna manera, que tuvo el tema de la mujer negra, en los medios y por arribita, y por qué había que tener en cuenta, la comunicación del feminismo negro fue la mía, no hubo otra, entonces, eso te da una medida, eso no te lo tengo que decir, yo tú lo viviste, ¿no? Solamente con llegar y mirar y decir, bueno, cuántas negras hay aquí, y cuánto, incluso no tienen que ser negras, pueden ser personas blancas, con conciencia, diciendo, hay este problema aquí, y tampoco lo hubo, entonces, yo creo que la comunicación, sí es responsable de eso.